Buenas tardes. Muchos creen equivocadamente que las antenas son dañinas para la salud. Pero ¿sabías que su nivel de potencia es menor al que genera un microondas, una licuadora y hasta un foco común? Este nivel es 500 veces menor al que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántas emergencias se podrían atender con mejores servicios de comunicación? No le tengamos miedo a las antenas. Las antenas son buena onda. Apoyemos su instalación. Adelante, Dr. Borda. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Y hoy nos corresponde, como todos los días, tratar de contestar algunas de las preguntas de nuestro público asistente. Nuestro bloque es Pregúntenle al doctor. ¡Vamos a verlo! Hola, hola. ¿Quién tiene la primera pregunta, por favor? Hola. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber qué alimentos debemos evitar si tenemos cálculos a los riñones. Cualquier cosa que tenga o que nos eleve el ácido úrico, por ejemplo, carnes rojas, especialmente interiores, mollejitas, riñones, hígado, esas cosas tienen muchísimas purinas que a la larga se convierten en ácido úrico. Vamos a hacerlo más sencillo. Todo tipo de frituras, sobre todo cuando se trata de frituras animales, deberían evitarse. Evitar comidas muy condimentadas, que tengan tipo adobo, ese tipo de cosas, también pueden influir. Disminuir la sal. Hay un alimento también que son los espárragos, que tienen gran predilección por los riñones, porque ahí se filtra casi todo, también puede generar este tipo de cálculos. Cualquier cosa que nos deshidrate, desde el ejercicio, que también puede ser que el ejercicio nos deshidrata tanto que nuestro líquido que va a ser filtrado se vuelve demasiado espeso. Por lo tanto, se retienen ciertas sustancias que pueden formar cálculos. Y una de las cosas que más deshidrata es el alcohol, porque uno toma alcohol y orina mucho más de lo que toma. Entonces, al final, uno termina deshidratado. Básicamente son esas cosas, pero si uno ya tiene problemas, lo mejor es consultar a un nefrólogo, porque él nos va a ayudar a que no se vuelvan a formar piedritas, dándonos alguna dieta especial. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias también. Otra preguntita. Hola, ¿cómo está? Señora, ¿cómo le va? Bienvenida, mil gracias. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta es, doctor, ¿por qué me duele la cabeza cuando subo las escaleras? En realidad no es normal, señora, que uno suba las escaleras y me duele la cabeza. Entonces, yo diría que hay tres cosas que podrían pasar. O le sube la presión, o le sube la presión a la hora de hacer esfuerzo, de hacer ejercicio, lo que es malo. Y esa sensación de hipertensión a nivel de las venitas del cerebro puede hacer que su cabeza comience a latir un poquito y eso tiene que ser manejado por un cardiólogo, por un especialista. Luego, que le baje la presión. Después de haber subido las escaleras, uno le baja la presión y también puede producir estos dolores. Y lo otro sería, por ejemplo, el hecho de no tomar desayuno, una hipoglicemia. Pero de verdad, así como usted me dice, subo las escaleras y me duele la cabeza, yo no me atrevería a darle ni siquiera un diagnóstico si es que no es al lado de un médico que la vea, la examine, le haga especialmente un electrocardiograma, un monitoreo de la presión arterial. Incluso ya va a depender del examen físico y las cosas que le digan. Pero no es normal, señora. Yo me preocuparía un poquito y trataría de ir a un cardiólogo para que me haga una evaluación completa y ver qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Muchas gracias también. Otra preguntita. Hola, señora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los efectos adversos de una quimioterapia? De hecho, la quimioterapia se utiliza para eliminar células cancerosas que pueden haber quedado o luego de una cirugía o previo a una cirugía. Pero este tipo de quimioterapia mata las células del cáncer, pero también afecta a las células buenas, sobre todo de las mucosas. Las mucosas, este tejido mojadito que tenemos por dentro y que es nuestro tracto digestivo, por lo tanto se produce gastritis. Esa gastritis genera náuseas, una sensación de pesadez en la boca y el estómago. Por eso las personas vomitan mucho porque tienen esta inflamación. Luego hay un efecto sobre el folículo piloso de ciertos quimioterápicos, por eso se cae el pelo. Hay un efecto también sobre la vejiga, que también es mucosa, sobre todo el tracto digestivo y estos tejidos. Los médicos generalmente dan los tratamientos para evitar algunos efectos secundarios y eso va a depender de cada persona. En realidad, lo que sí le puedo decir es no abandone su quimioterapia si es que no es indicada por el mismo médico que se la lea. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. ¿Qué puede estar sucediéndome al tener un dolor intenso en la planta de los pies? Ajá. Doctor, yo le puedo decir. La inmensa mayoría de doloros en las plantas de los pies se debe a los zapatos. ¿De acuerdo? Puede ser poca plantilla, tapa muy dura, mala postura del pie, que genera una entidad que se conoce como faceitis plantar. O sea, es una inflamación de la fascia de la planta del pie. La fascia es un tejido que va como haciendo sándwich a los músculos, ¿de acuerdo? Y generalmente son tendones que terminan en una fascia. Ahora, esto puede inflamarse generando estas molestias. Entonces, uno tiene que ver, ¿se quita los zapatos mejora? Si mejora, lo más probable es que sea un problema del calzado. Entonces, una plantilla, cambiar seguido de calzado para no usar el mismo, por ejemplo. Ponerse zapatos cómodos, caminar sin zapatos. Por ahí, algunos antiinflamatorios en caso que el médico se los indique. Pero esa es una de las principales causas. Y lo otro, tendría que descartarse por ahí algún problema neurológico, algún problema relacionado de repente a un problema nervioso en la planta de los pies. Cosa poco probable a su edad, digamos, ¿ya? Pero pruebe cambiando el calzado. A ver si le sigue doliendo. ¿De acuerdo? Gracias. Otra preguntita, por favor. Hola. Cosa, bienvenida. Muchísimas gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle, por ejemplo, en las personas adultas, ¿cómo se puede evitar las fracturas? Ajá. Bueno, las fracturas son fracturas, es el hueso que se rompe, ¿no es cierto? Pero para que el hueso esté fuerte, también las partes blandas que rodean el hueso tienen que estar fuertes. Buena masa muscular, buena fuerza en los tendones y ligamentos. Y, por supuesto, una buena alimentación, sobre todo cargada de calcio y proteínas. El ejercicio, mantener los músculos, los ligamentos y los tendones fuertes y saludables, hace que el hueso esté mucho más protegido. Por otro lado, si una persona, por ejemplo, mayor de edad, un ancianito, tiene problemas de visión, no puedes tener tu casa llena de cositas porque si no se va a caer y pueden haber fracturas. Entonces, esa es otra de las cosas. Adaptar la condición del hogar a la naturaleza de las personas que viven en ella. Por ejemplo, todas las escaleras deben tener un antes deslizante y eso va a evitar que hayan accidentes y que puedan producir fracturas. ¿De acuerdo? Gracias también. Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Muy amable. Gracias. Chao, chao. Chao, señor. Gracias. Adiós. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Gracias.